saludos mi gente linda bienvenidos a investi como siempre les habla yo y en el día de hoy vamos a hacer un resumen pero vamos a hacer un resumen un poco diferente que este que sucede yo estuve ausente la semana pasada por la sencilla razón de que me fui a disfrutar de la vida un poquito necesitaba un pequeño break y estábamos celebrando los dos años del canal de youtube así que ha sido mucho trabajo por lo tanto ustedes han cogido un break en los últimos 4 5 6 meses quizás sea momento de que cojan un fin de semana para ustedes pero recomiendo me siento bien estamos de vuelta estamos haciendo cosas pero dos o tres de ustedes pidieron cómo hacerlo ustedes mismos para cuando yo no esté por la razón que sea vacaciones hospital muerte lo que sea ok este es lo que yo quiero hacer yo quiero enseñarles a ustedes cómo conseguir la información por ustedes mismos para que para que no haga falta yo en un futuro en cuestión de que si no estoy ustedes no puedan hacer nada yo lo que quiero ayudarlos a todos y que ustedes puedan ayudarse a sí mismos y a su familia por lo tanto esto es lo que vamos a hacer hoy nos vamos con errores o sin errores en el vídeo así que si hay un pequeño error omítelo nadie le importa lo importante es la información y eso es lo que le vamos a dar y que vamos a quitar mi cara y aquí pueden ver arroba e whispers ese es el tag que vas a conseguir en la plataforma de twitter o ex como ustedes le llamen y esta persona se dedica a subir quiénes son las empresas que tienen reportes financieros y qué como pueden ver aquí todos los sábados ahora mismo en el día de bueno el viernes lo subió pero entre viernes o sábado usualmente él sube esta foto con estos símbolos de todas las empresas que van a estar pagando no pagando pero los que van a estar haciendo reportes financieros esta semana lo cual significa que va a haber volatilidad si usted clic en la foto lo puede ver así en tamaño grande y aquí pueden ver empresas grandes esta semana que tenemos puedo ver rápidamente aquí a un tipo puedo ver a cisco cardinal health walmart apply materials alibaba john deere son dos o tres de las empresas de renombre que van a estar informando esta semana como ya saben este buenos reportes usualmente no 100% del tiempo pero usualmente tienen un brinco la a la alza en cuestión de los precios si los reportes salen por debajo pues lamentablemente vienen caídas y usualmente vienen drásticas 10 15 20 por ciento y que eso es lo que viene con estas empresas este fin de esta semana en cuestión de reportes financiero y volatilidad otro que utilizamos es arroba dividen growth como todos de la misma manera que a veces quizás yo suba un vídeo que usted después no sea de su interés y otras veces si estas páginas van a ser iguales van a tener noticias buenas y otras pues no tan interesante por lo tanto si estás buscando noticias simplemente puedes scrollear recuerda arroba dividen growth es el que yo veo entre muchas otras y aquí ellos te van a tener muchas noticias diferentes si es información que tú puedes utilizar para tu investigación o para tu digamos tus inversiones pues fine y no no importa pero es un buen lugar para noticias porque suben bastante información otra que utilizamos es evan en stock market news arroba stock market news news con z y él trae también muchas noticias que van a estar encontrando aquí puedes buscar de igual manera a veces puede buscar cosas específicas empresas específicas a vez se va a hacer e información más general en cuestión del mercado como tal pero van a encontrar muchas cosas aquí por ejemplo ya vemos que está hablando sobre disney y de pool y otras cosas más aquí estamos hablando de envidia intel y todos los demás eso sí obviamente pero es otro buen lugar para más noticias entonces ese se fue un poquito extra de hacer un doble clic pero anyways tenemos a yahoo yahoo finance puede venir aquí donde dicen noticias noticias del mercado y como puedes ver aquí puedes encontrar ya sabemos muchas noticias más a eso ellos se dedican aquí tenemos muchísima información usualmente yo es creo leo por aquí busco cuáles noticias son interesantes que les puedan ayudar a ustedes en cuestión de quizás una empresa comprando a otra o una empresa que tiene un producto nuevo x y z y así es que le llega a ustedes la información otra forma es con finvis finvis yo utilizo de dos maneras individualmente para mirar o ya sea un índice o ya sea una acción específica este o para buscar dividendo también se hace por lo tanto vamos a hacerlo simple solamente para mirar el mercado buscamos algo como vamos a decir el spa como podemos ver el spa y esta semana básicamente flat aquí a mano derecha podemos ver que dice el el desempeño de la semana este 0.02 porque porque cerró a 5 32 y la semana anterior este fue el viernes había cerrado a 5 32 90 la diferencia es de positivo 9 centavos ahí está tu 0.02 por ciento por la semana técnicamente hablando cuando vamos al gráfico hay varias cosas negativas entre ellas hemos visto los captados es este espacio que está aquí este que está aquí y estos dos básicamente corrido eso por lo general simboliza que hay debilidad en el mercado y eso lo que estamos viendo en estos momentos y otra cosa que habíamos hablado había sido el soporte en los 520 y como podemos ver básicamente rebotó de ahí lo que no me gusta es que ha visto cómo está subiendo verdad o reponiendo el precio que ya había perdido pero si miras en la parte del volumen mira el volumen como va bajando por lo tanto este rally está quedándose sin gasolina lo cual usualmente después que esto sucede es que vienen más bajadas por lo tanto podemos esperar caídas de la misma manera que si utilizas también la parte técnica de las líneas aquí podemos ver la sma 50 con la sma 20 y podemos ver que están cruzándose las líneas lo cual es negativo cuando la línea de corto tiempo que la violeta dice sma 20 cruza por debajo de la sma 50 pues básicamente está demostrando mucha debilidad a corto plazo que él ya lo hemos visto en el precio como quiera cómo se pueden proteger les hice un vídeo el cual muchas gracias porque ha tenido mucha recepción de verdad los números que hemos conseguido para un canal nuevo como el de nosotros pues han sido grandes y vamos a una cosa mera sp esto es el índice que va en contra del s&p 500 por lo tanto como el s&p 500 ha subido tanto tú puedes ver cómo ha caído este índice inverso este etf inverso pero si miras aquí a mano derecha la caída que hemos tenido en el último vez puede ver cómo este etf ha tenido un rally por lo tanto si el s&p 500 va a caer más y tú no sabes hacer vender shorts o compra de opciones puts una forma que puedes protegerte va a ser de esta manera que sería comprando de acciones en este etf y quiero que veas el vídeo porque te doy varios detalles que vas a necesitar y lo puedes encontrar aquí cuando vayas a mi página este que está aquí este efe es inversos la manera perfecta de protegerte de caídas en el mercado 20 24 estos cinco de efe que cubrimos son cinco de efe bastante reconocido lo cual vas a tener buen volumen y te puede proteger de estas caídas que el mes de agosto es reconocido por caídas y ya lo estamos viendo e inclusive este vídeo fue lo subimos el mismo primer día de agosto el cual dijimos esto mismo el mes de agosto era reconocido por la caída y desde entonces lo que han habido son bajas eso es un gran vídeo creo que te enseña cosas que quizás no hayas pensado o te da un conocimiento que no hayas tenido pero te ayuda a protegerte de estas caídas así que no lo olvides vea este vídeo y verifica lo y entre ellas este es uno de los efe inversos que hablamos hablamos también creo que del envidia el de tesla no sé si amazon o google el dow jones hablamos de varios efe inversos que te pueden ayudar con las caídas otra cosa que nosotros solamente cubrimos es el pico tú vas aquí en finvis y le das ptc y le empieza a escribir usd él te va a salir con solamente ptc u te va a salir cuál es el bitcoin le creas en él y puedes ver que pico en había otra vez se había tenido una caída grande de nuevo desde los 70 mil este range entre 70 y 72 ha sido una resistencia como puedes ver una dos tres cuatro cinco veces ya que ha chocado en esa área y como puedes ver cada vez los bajones son un poco más profundos lo está comenzando a hacer un tipo de canal a la baja porque cada el low en la cara cada área que redondea y rebota ha sido un poco más profunda esta última te llegó básicamente a los 50.000 y 49 mil 577 fue lo de ésta estamos viendo que pico en poco a está debilitando por el momento pero de tú ver que pico en sobrepasa fuertemente esta área de los 72 vamos a cuadrar los 73 ya básicamente entonces los papeles cambian por completo mientras esté aquí dentro de este range pues básicamente estás en forma de mariposa si quieres ir añadiendo pues trata de añadir cada vez que está en la parte de abajo y trata de vender cuando se acerque a los 69 70 mil dólares de la misma manera si está buscando los etf de pico en este por ejemplo tenemos hábitos yo voy uno por uno y voy mirando a ver qué está sucediendo con ellos como puedes ver pito ha estado cayendo un montón básicamente por el año lo que está dando es un negativo 3.37 eso básicamente tienes una pequeña pérdida por el año esta semana cayó 2.70 eso la gran mayoría de las pérdidas vinieron esta semana desde hace un año refiriéndonos a agosto del año pasado pues entonces estás positivo 30% que es lo que estamos viendo aquí pero lo que te dice y td solamente se refiere desde el primero de enero hasta el día que estamos trabajando cuando te dice un año pues entonces estamos hablando exactamente un año hacia atrás esto sería en estos momentos agosto 11 del 2023 esto lo que yo hago uno por uno con uno de los etf de pico y así busco la información si tienen más dudas o preguntas me dejan saber por último para terminar aquí otra cosa que yo hago ya yo tengo presets pero si ustedes necesitan hacerlo es bastante sencillo me dejan saber si quieren aprender a cómo hacer esto yo por ejemplo busco cuáles son los dividendos y puedo buscar cosas como por ejemplo quienes consiguieron nuevas alzas por el día y esto me va a decir todas las empresas que el viernes cerraron fuertemente en nuevas alzas estas nuevas alzas pueden ser tanto alzas por el año o pueden ser alzas históricas como lo sabemos tenemos que entrar a la empresa y mirar este por ejemplo vamos a ver que tenemos a poner los los stickers de en orden alfabético que es como más fácil se me hace lo que son vamos a mirar por ejemplo en bridge en bridge fácilmente aquí podemos ver que están nuevas alzas por el año sobrepasando esta área de 38 dólares y cerrando 38 85 por el año tiene total de ganancias de 7.86 podemos ver que los precios están bastante cerca se ha movido bastante lento si quiere verificar si estas alzas son históricas de igual manera ve aquí donde dice monthly donde dice monthly ahí podemos ver el gráfico mensual y se esparce hasta ahora mismo por ejemplo en esta hasta 2012 no podemos ver el próximo target que yo tendría por ejemplo en enpi a corto plazo pues rápidamente serían los 40 lo cual fue resistencia aquí pues resistencia aquí resistencia aquí en esta área había sido soporte pero como podemos ver es un área que se puede ir para una u otra forma y sobrepasa eso pues el próximo traje va a ser 45 que sería el próximo área de resistencia donde todo el mundo se salió antes de la última caída y lo bueno es que tiene un buen soporte entrar a 38 con un stop loss posiblemente como 34 o algo así por el estilo y tratando entonces conseguirse 45 no está dándole posiblemente un riesgo de 4 dólares para hacer el aproximadamente unos 7 dólares algo así por el estilo si es algo que le interesa pero de esa manera yo lo hago regresando otra vez a la lista puedes buscar algún otro que te interese moody's es uno que warren buffett tiene y como podemos ver se ha ido moviendo bastante smooth en cuestión de una alza lenta pero estable cuesta 400 cuadra los 65 dólares este son no es una empresa barata por el año tiene 19 por ciento de ganancia desde que comenzó el año lo cual es bueno y mensualmente podemos observar que este sí es este histórico está en alza histórica lo cual sobrepasó el mes pasado de cuando fue esto en junio en junio consiguió subir por encima de este range de los 409 410 y desde junio julio y ahora agosto ahora lleva dos meses y comenzando un tercero básicamente de sin parada esto sucede usualmente que hay ganancias históricas mi gente como puede ver esta ha sido imparable porque porque cada vez que consigue una alza mes tras mes lo puede ver desde la parte izquierda completa hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de resistencia todo el mundo que está en ella está ganando por lo tanto la gente pues sigue aguantándola porque le sigue dando mucha ganancia tiene sus momentos como puede ver aquí entre 2015 2017 pero estuvo un poquito lenta aquí tuvo un pequeño bajón al final 2018 aquí fue el cob y 2022 al 2000 hasta ahora básicamente este 2024 tuvo un año y medio casi dos años de pobre desempeño pero si miras completamente el gráfico de izquierda a derecha en cualquier momento que tú hubieses comprado en los últimos 10-12 años tú estarías en ganancia porque ahora mismo está a precios que nadie había comprado hasta el día de hoy por lo tanto eso es lo que sucede cuando consigues empresas así que están consiguiendo nuevas alzas históricas si no son históricas si son solamente por el año vas a utilizar la resistencia que encuentres a mano izquierda del gráfico pero cuando son históricas no tienes resistencia por lo tanto básicamente sigues aguantándola hasta el momento que decidas salir de ella por la razón que sea ya sea que la empresa ya no tiene los earnings que estaba buscando no tiene los dividendos que estaba buscando hay recortes de dividendos hay problemas económicos pues ya esos son flags que te debe decir mira salte pero eso es todo mi gente es así de sencillo lo fácil para ustedes en estos momentos es que yo hago todo esto por ustedes me toma horas en hacerlo y después se los resumo en unos 10 o 15 minutos cuando ya yo no esté por la razón que sea pues entonces te tocaría a ti hacer toda esta investigación puede ser fácil puede ser no depende si te interesa o no te interesa pero nada estamos para ayudarnos así que dale un like comparte con tu gente y nada yo los veo mañana lunes con el mejor plan de dividendos de investing chao